Muy buenas a todos, como están chicas y chicos, soy Paguel Torres y bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a Anexia Si chicos, he estado pasando mucho tiempo, si subí video, por las distintas razones que he comprado esta captura Como lo pueden ver, voy a empezar a grabar con ella cuando haya solucionado Es como grabar, porque no me permite grabar, si no tengo dos pantallas, quiero ver solución Vamos a ver a que carga, a ver que nos presenta Anexia, que dificultades nos da Y que podemos hacer para resolver el problema de salir de aquí Porque ya de verdad, tenía ganas de subir un video Sabemos que nos falta más trabajar para que la máquina funcione Y entre otras cosas necesitamos, uy, tenemos bastante antorcha Discúpenme que la luz se ve un poquito para acá, porque pueden recordar que se me explotó el bombillo la otra vez A ver, utiliza para romper, vai, si no se rompe Se rompe Vale, a aparecer nos dicen que la fluidez no se va a dar si no... Como corremos Si no ponemos bien las varillas Así que vamos a intentar colocar las varillas de una manera fluidística Porque las varillas, como otra cosa, no nos darían fallo al momento de colocarlas Pero tampoco nos dan la santitud de cuál es la varilla de... Ok, está bien Ya sé más o menos qué es lo que se quiere referir Y esta nota Formaciones de concurso temperamentario Aplitud Conferencia y flujo de vapor Creo que Varilla de vapor Amplitud Y ciclo de... Ciclo... De flujo Vale Creo que ya sé Obviamente no van a funcionar si no lo coloco como deberían de ser Por dios Con uno de antes Vapor Ok, pero viene la amplitud Y la última es el flujo de... Entonces Vapor Va aquí Amplitud Va acá Y flujo Va acá Aquí se está bien Tenemos bien esta Ya como quien dice El fluido ya está Arrasando con esto Pero tenemos que buscarla Ok Tenemos que buscar la solución de Que la palanca de abajo No haga correr Con fluidez Creo que no nos va a funcionar la máquina Porque ya que... De verdad Tengo que ver Ya no sé cómo me va a hacer Tengo que intentar A ver si quedo ahí Más podríamos intentar No tengo Ya si quiero No tengo Bueno Vamos a intentar algo Y es que Vámonos Al otro cuarto Como les dije Vamos a investigar Profundizar Y asegurar Los cuartos Para poder saber Que es lo que tenemos que hacer O buscar Aquí La depresión También Pero necesito Averiguar más Trabajar con las máquinas Pero como puedo Trabajar más con las máquinas Por Dios Si no puedo Traerme Un ensamblaje De aquello Para acá Si es que se puede abrir Porque claro Porque recuerden Que también Se me dibujó Como que rompe Un poquito El muro De abajo Es que no va a funcionar Allá Mientras no tenga Acá Ostria ¿Y esto? ¿Por qué esto está así? Vale Esto ha cambiado Un poco Seguramente Está ya apoderándose De todo Vamos para el estudio Vamos a averiguar Aquí lo que se pone En el estudio Porque ya averiguamos Todo Sobre La bodega El amacén Ahora me quiero ir a profundizar En lo que será el estudio Bien En esta parte extraña Que nunca Logramos Abrir Hasta ahora Están las barillas puestas Y vamos a leer También Ahorita me voy a poner En el blog De nota otra vez Para leer exactamente Lo que me dice abajo Para poder averiguar Que Que me dice Que van a caer Pues Logramos Agarrar aceite Vale Dejate Que no se haya necesitado Todas las barillas Pero Sin embargo Las barillas No se pueden Insertar Vale Estoy batikando Porque de verdad Había olvidado Como saltar Aquí Había olvidado Había olvidado Lo que hay aquí ¿Qué hay? Como un recuerdo Pero no me da Creo que para estudiar Voy a ver un poco Lo que sería La parte Del 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 Tengo que ver Los planos Como acabo de Hacer Para hacer Total Tengo Yo creo que la huevo que se ve arriba también es parte de lo que será el elevador Vale, vale, vamos Vamos a intentar ver si logramos ya abrir lo que será el elevador Porque no sé si es que tenían que estudiarlo de esta manera Aunque me gustaría saber el por qué y el cómo es que es que pocos años están aquí Si ya no puedo ir para otras partes Como que algo se está apoderando de todo Parecerá que estuvieran dentro de un cuerpo Eso es, vamos por aquí Vamos a ver el elevador primero No sé que el elevador está roto pero Como sabemos no va a funcionar así ya que tenemos que solucionar el problema Así que si la solución está aquí tenemos que solucionar el problema Ahí está incluido Vamos a revisar más mapas por aquí porque seguro que aquí, hombre aquí ya hay más mapas Bueno, vamos, vamos a ver No es pronunciation No es básico Tengo unmek agora que no enough No es un zagote pero que faltaría eso es lo que quiero tratar de saber que faltaría para que funcione que faltaría para que funcione Tengo el taladro 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 Tengo el taladro